Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que Jenny García, de Venga la Alegría, sería la nueva participante de Hexatlón. Hexatlón México 2019, emisión que cuenta con un alto rating y que es considerado uno de los programas estrellas de Azteca 1, tiene el propósito de medir la resistencia física de los participantes a través de distintas pruebas. Es común ver que hacen algunos cambios para mantener el gusto por la gente. En esta ocasión surgieron rumores de que habrá nuevos integrantes y ya salieron algunos nombres. De acuerdo con diversas fuentes, uno de los participantes será Carlos Martel, el Pollo, hermano de Keno, quien al competir se quedará en el equipo de los rojos. Otra de las participantes es la bailarina Jenny García, de Venga la Alegría. Recordemos que el equipo de los rojos tiene una chica más que los azules, por lo que cabe la posibilidad de que Jenny se integre a ellos. El lunes comenzará la semana de aspirantes con 5 hombres y 5 mujeres, entre ellos se van a eliminar y buscan permanecer a Hexatlón, aunque no se sabe la cantidad de participantes que se quedarán. Sin duda, esta nueva temporada tendrá muchas sorpresas y será una competencia bastante reñida, pues además de mostrar sus habilidades físicas, todos desean llevarse el premio final que consiste en 2 millones de pesos. Este viernes 25 de octubre, el décimo al salir de la competencia fue Fernando Casanova, deportista mexicano que se enfrentó al luchador místesis en un duelo de eliminación. Recordemos que las reglas indican que el primer atleta que se encontraba en peligro es quien tenga menos puntos acumulados a lo largo de la semana. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.